No sé, no sé Ahí no apuntó a nadie A ver, se me da que mi Unite no ha sido el mejor del mundo, pero bueno O sea, que he intentado robarlo con el Unite Ya que la otra vez voy a verlo robar con el Unite y no lo dicen No sé si esto lo vi Spoiler, no sucedió, así que no Hola que te gustan, soy Perfait Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Estamos aquí de vuelta con Pokémon Unite Y en el vídeo de hoy vamos a estar jugando con el Pokémon Delphox Por supuesto que sí, porque gente Resulta que le dieron un buffito hace poco Que le buffearon, si no mal recuerdo, los culos Siendo que ahora tuviera menos de tanto llamarada Como de girofuego Lo cual sinceramente me gustó y quería probar Y me gustó, la verdad, me gustó el buffito Porque en sí, Delphox era un Pokémon que no... Que tenía tiempo que no jugaba También, como quisiera comentar, tenemos el tema de la pasiva Más de llamas, que cuando usamos un movimiento Metemos daño adicional Cuando tenemos poca vida Entonces, pues bueno, está bien Y tenemos un consecutivo que no hace el sí nada interesante En cuanto a la build, vamos a llevar esta Una build bastante... Bastante enfocada más como en... En tocar las narices más que en daño en general Ya que tenemos inciso condena Pues para principalmente reducir curaciones Que aparte de que como nuestro movimiento Unite reduce curaciones también Pues reducimos más curaciones todavía Entonces esto va a ser simplemente increíble Se van a poder curar apenas No tenemos cuchada peculia Nos da un poquito de sustain Que no va a venir bien Aparte penetramos un poquito en la defensa especial O sea, ignoramos defensa especial Por tanto vamos a meter más daño Lo cual nos gusta Y por último tenemos el energáfono Ya que nos viene bien para poder recargar el movimiento Unite Y encima aumenta temporalmente el daño ofrecido Y un 21% que nos puede venir bien Bastante bien Es verdad que en esta partida no utilizo mucho el movimiento de Virai Pero puede estar bien O sea, está bien porque aparte no reduce cooldowns en general Si quieren, ¿vale? Podéis cambiar esto un poquito por algo que sí Una alternativa más ofensiva Gafas especiales Aunque si quieren gafas yo creo que me tendría gafas en selección Pero bueno, tiene selección yo sí lo veo bastante bien Tiene cooldown, tiene ataque especial Porque el inciso condena también mete mucho ataque Y reducción de curaciones Lo cual le viene de perlas Luego cuando la build vamos a jugar esta Una build enfocada como tal en velocidad de desplazamiento Ya que con el foe lo que queremos es intentar movernos y demás Si es verdad que el foe tiene un problema De que no tiene mucha velocidad de movimiento Cierto, pero bueno Aparte esta build nos da vida Lo cual nos va a venir bien Nos da bajamiento de cooldowns Lo cual nos viene perfecto Y demás Si ustedes quieren, ¿vale? Podéis usar también esta build Si no les convence esta Y quieren usar una build encima Más como para Enfocada en vida y aguante Pueden usar esta, ¿vale? Pero ya yo no recomiendo esta Ya que sí, pues tienen Bajada de cooldown Van a poder estar girando Tirando girofuego Lo más rápido posible Y demás En cuanto a la partida He de decir que Es una partida bastante cortita O sea, se va a hacer bastante corta Y de hecho a mí editándola Se me ha hecho bastante corta La verdad porque la partida Dura editada como 5 minutos Porque si no No ha habido mucho regoteo Pero considero que la partida Está bastante bien He hecho bastante cosas He estado rotando arriba, abajo He tirado unites Medinamente decentes y demás Y obviamente, pues por último Obviamente carreándome la partida Mi queridísimo Mi queridísimo Frank Alias el Dene Sabrosón Alias el Dene Sabrosón Alias el Dene Sabrosón Que es de esta partida Así que nada gente No me lo hay más Espero que la partida os mole O flipe O guste Y os me encanta Recuerden también de conservar el disco Pero si os queréis meter por allá Que tenemos un torneo activo Torneo Sábado 9 de marzo Con un torneo Con premios O intentaré que sean premios ¿Vale? De dinero en efectivo Que van a ser 5 euros para cada uno Para cada integrante Del equipo ganador Así que nada Le dejo el link en la descripción Y No me lo hay más Os dejo con la partida Llegó el momento chavales Me he convertido en un furro Lo siento Lo siento gente Lo siento gente Prioridades Hátelo Júper Yuhu Vale Dale nene Dale nene Sabrosón Ya tienes cargas Tú amigo Tú Yo robándole a mi queridísimo Supor Cuando el tío tiene cargas Soy Soy poquito sus Soy poquito sus Pero bueno Eso siempre fue mi virtud Vale A ver ¿Aquí voy a poder robar eso? Ué Mira mi pazo A Dale Dale No intenté ¡Dale! 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 de broma, que poco pego que poco pego, gente, eh, que si pego un daño, nulo oh, no, 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 ay no tenia yebuto ni nada, esto vale quiero ponerla de nuevo el que no deguste que se puede que no deguste me da igual me stringo poco a mi música no se que hacía poner la música hasta antes vale, digo que... que se están haciendo? nada, que lento pensé que, pensé que no se había hecho ya tan rápido eh, la verdad porque nunca tengo yebutos, tío, de verdad nunca tengo yebutos para escapar del sis es increíble me pasa, no vale, es verdad que me estoy dando cuenta que con Delfox hay que tener cuidado con el yebuto entre todos y saber cuándo gastarlo y cuándo no estoy loco está loco, yo quería quiero tirar el Unite ahí por la calle se me da que el Unite no tengo que tirar más porque tengo, oye, para algo tengo no, mentira, es decir, para algo tengo un ergafono mentira gente, muchas gracias de mi vale, estoy viendo que uuuuuh jajaja jajajaja como les he pillado aquí ¡Viva! 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 ¡Hola! ¡Pii! ¡Pii! Me siento que te robando aquí es impresionante. ¡Qué idea! Pero bueno. Vale, robamos con la enemiga... ...pa' abajo. Porque digo, a ver si puedo robarle... De hecho, no se lo están haciendo. Eso no se lo están haciendo. A ver, dudo que vengan aquí, ¿no? No deberían. Aparentemente. Pa' ahí. Lo vamos a arreglar. Luego la tapo... ¡Uuuh! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Sí! Vamos a hacer el directo aquí. Ahí no apuntó a nadie. A ver... Se me da que vi Unite no ha sido el mejor del mundo, pero bueno. O sea... Quiero intentar robarlo con el Unite. Ya que la otra vez podía haberlo robado con el Unite y no lo hice... No sé si se lo vi. Spoiler! No sucedió. Así que no. Ahora, amigo. Ahí estamos, que sí que te doy ayuda. Vente. No sé qué lleva cada uno. Ostras, se lo están haciendo. ¡Que bueno! Oye, ¿qué está pasando? Dale, nene, tío. ¿Qué está pasando, tío? Y con los equipos. No lo entiendo. Oye, pero a pesar de esto no hemos jugado nada mal. ¿Entendemos con nosotros? Hemos estado rotando, arriba, abajo, triple kill, nos llevamos objetivos, pim, pam, pum, pam, pim, pam, pim, pam. Y demás. Madre mía, pero... Los equipos que están tocando hoy son una locura, eh. Dios mío. ¡Que bueno! Muchísimas gracias a él, eh. El mismo Franky. Carreando un día más. Probablemente, eh. Hemos jugado bien, eh. Hemos jugado más daño. Hemos jugado el segundo daño de la partida. Así que... Lo que se me da que TheFox se enfoca más en el... En el one shoteo. Así que... GG, gente. GG.